Que en estos momentos el doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional, está fraguando un golpe de Estado. Yo asumo de una forma frontal esta denuncia que la estoy haciendo y la asumo con esa decencia y con esa misma mesura que me he manifestado siempre ante los diversos acontecimientos que se viven en el país. Se está intentando manejar la Constitución de una forma que muchos medios de comunicación ya lo han venido anunciando. Cuando se pretende de alguna forma, con una interpretación que fue planificada de antemano, desconocer los derechos existentes, desconocer derechos que han sido tratados en el propio Congreso Nacional durante el gobierno anterior. Yo quisiera a los señores periodistas permitirme exhibir estas actas del Congreso Nacional en donde fue discutido el tema presentado por el arquitecto Sixto Durán Ballén respecto a la codificación luego de la consulta popular y en donde, por la votación de más de 60 diputados, se acepta poner la palabra definitivamente en el caso de la sucesión. En toda la República hay un ambiente de paz. Los cierres de carreteros comunes y corrientes en estos paros. Y en la ciudad de Quito, obviamente, ha habido una gran interpretación del paro y una gran presencia popular en el paro de actividades. Por supuesto, por supuesto que lo que se había en el Congreso Nacional es un grupo conspirador de cuatro políticos que perdieron las elecciones y que están intentando vulnerar la Constitución de la República.